Muy buenos días amigos y amigas del canal, yo soy Malacateco, hoy estamos nuevamente con nuestra labor de poder ayudar al prójimo, vamos aquí caminando a visitar a unas personas, ahorita vamos en camino hacia la casa de Doña Obdulia Pérez, es un poco cansado pero al final nos quedamos con esa satisfacción de poder llevar una alegría a los hogares, esa alegría que se nos fue encomendada gracias a todos los suscriptores, gracias a cada uno de ustedes por poner su granito de arena, gracias a la familia Chilel Pérez, gracias por todas esas ayudas, por esos enormes corazones que tienen con la sociedad, un saludo muy especial para Carlitos Chilel que es una persona muy inteligente y que Dios lo bendiga para seguir contribuyendo en la sociedad, ser una persona humanitaria, pues como pueden ver aquí vamos con las señoritas, vamos caminando, vamos contentos, un poco cansados pero al final nos sentimos muy felices, verdad, aquí vamos, aquí ya si ustedes se pueden dar cuenta aquí van ellas un poco cansadas, van las personas que llevan los víveres para que ustedes conozcan un poco de la naturaleza, pues los invitamos a que se queden al final de este bonito de esta bonita caminata que llevamos, nosotros muy contentos, muy motivados vamos a esta hermosa mañana aquí, como pueden ver siempre está un poco, cuesta un poco llegar al destino pero vamos, vamos felices aquí ya casi miren, así vamos ya con las bolsas de víveres, verdad, nosotros ya nos sentimos muy contentos, miren, les dejamos, les compartimos un poco de la belleza de Sanajabá, pues miren aquí, ustedes pueden ver los ríos son al natural, verdad, ríos que Dios nos regala, estos ríos son los, son los ríos que nacen aquí en Sanajabá, aquí nace un río que se llama Cuatán, verdad, Cuatán, aquí es al oscuro, natural, entonces aquí compartimos un poco de sus bellezas, un poco de sus paisajes, y les agradecemos a todos los suscriptores y a las personas que nos van a ver, que compartan nuestros videos, que se suscriban al canal, que le den like y que vean nuestros videos, verdad, y que si alguien se quiere sumar a la labor de contribuir, pues lo puede hacer, los números de teléfono, pues los van a subir ahí en algún videito, se pueden abocar con nosotros, verdad. Buenos días amigos y amigas de Yo Soy Malacateco, ahorita nos dirigimos a la casa de Doña Obdulia Pérez a entregarle otra ayuda más, espero, y se suscriban, comenten y le den like para que más gente pueda ayudar para entregarles más bolsas a las personas que más no necesiten. Bueno amigos, acaban de escuchar que nos dirigimos hacia la casa de Doña Obdulia Pérez, pues como ya lo decía la señorita, aquí pueden ver a las personas colaboradoras para que estas ayudas lleguen a su destino, pues como les decía, vamos aquí conociendo los paisajes, verdad, y al mismo tiempo vamos muy felices todos porque podemos llevar alegría a varios hogares, verdad, varios hogares que verdaderamente lo necesitan, verdad, y ya ven que gracias a Dios, pues que nos da la oportunidad para poder estar otro día más y poder ayudar, eso es lo que queremos, verdad, como personas, como seres humanos, nos caracterizamos por ser personas colaboradoras, verdad, primero que todo les agradecemos a ustedes por ver nuestros videos, este, les agradecemos infinitamente al canal y a todos los que forman parte del canal Yo Soy Malacateco por esa enorme confianza, ese enorme corazón que tienen hacia esta aldea, hacia esta aldea de Sanajabá y a sus vecinos, pues nos sentimos muy orgullosos de representar al canal y que confíen en nuestras personas para que estas ayudas lleguen a donde tienen que llegar, verdad, aquí les dejamos un poco de los paisajes, como podemos ver los caminos aquí son muy estrechos, pero bonitos, verdad, aquí vivimos dentro de la naturaleza, al aire libre, pues aquí les dejamos un pedacito, verdad, de estos hermosos paisajes y también les agradecemos a todas las personas que se han estado suscribiendo al canal y alguien que no lo ha hecho, pues que se suscriba para poder ver todos nuestros videos, verdad, ustedes van a poder ver en el transcurso de esta semana y la otra las ayudas que han sido posibles aquí en este bendito lugar y ahorita vamos un poco cansados, pero con ese enorme corazón de poder ayudar, este, aquí ya casi nos acercamos a la casa de Doña Obdulia, verdad, solo esperemos que esté para poderle hacer entrega de sus, de su bolsa, verdad, de su bolsa de víveres que, como ustedes saben que por esta pandemia hemos estado escasos, verdad, no solo nosotros, sino varias personas han estado en escasez durante estos meses que han pasado, verdad, no solo son unos, sino somos varios, buenos días, nos vemos, este, nosotros pues vamos, ya casi nos acercamos, verdad, espero que nos acompañen hasta el final, que vean lo que vamos a poder hacer, la alegría que ellos van a poder, ustedes se van a dar cuenta de cómo van a quedar las personas, verdad, agradecidas y esos agradecimientos, pues es al canal y a todos los suscriptores, es verdad que gracias a ellos nosotros estamos aquí esta mañana muy bonita, una mañana muy especial, una mañana soleada, donde vamos a poder llegar a donde se nos ha encomendado, verdad. Bueno amigos, ahorita nos vamos acercando a la casa de doña Obdulia Pérez, espero y le den like y se suscriban a este video para entregar más bolsas a las personas que más lo necesiten, pues el trayecto del camino ha sido muy difícil, cansado, pero nosotros estamos muy felices en entregar estas ayudas y hacer feliz a las personas, así que les agradezco mucho al canal de Soy Malacateco por habernos dicho o haber contado con nosotros para que nosotros hicieramos entregar estas ayudas y hacer felices a muchas personas, así que acompáñenos. Bueno, ya nos acercamos, verdad, a la casa de doña Obdulia Pérez, esperemos que esté, verdad, para mientras les dejamos estas bonitas panorámicas, estas imágenes, para que ustedes logren ver la belleza natural de este lugar, de este bendito lugar de Sanajabá. Le queremos mandar un saludo a doña Elodia Chilel y a Jordan Chilel, que ellos son las personas que se encargan de entregar las ayudas en Nueva Esperanza, en todos los lugares de Malacatán, verdad, que ustedes han podido observar en todos los videos, pues un saludo muy especial y que Dios me los bendiga y que sigan con esta labor, verdad, esta labor, que es muy bonita, poder llevar alegría a los hogares, se siente bonito, verdad. También le mando un saludo muy especial al niño Carlitos Chilel, que es una persona muy inteligente, una persona que le gusta ayudar a las personas, este, él es una persona muy especial, que Dios me lo bendiga y que le dé más sabiduría y entendimiento para poder contribuir más con la sociedad, este, un saludo muy especial a todos los suscriptores del canal Yo Soy Malacateco, pues, gracias a ustedes estamos nosotros cumpliendo esta labor, verdad, esta labor que nos han encomendado, que Dios los bendiga y que les siga bendiciendo con, como hasta ahora lo ha hecho, este, le agradecemos a la familia, a la familia Chilel Pérez, gracias por ese enorme corazón que demuestran hacia Sanajabá, gracias a todas las personas, mil gracias, que Dios los bendiga y, este, nosotros, pues, ya casi nos acercamos aquí a la casa de Doña Abdulia, miren, esta es la casa de Doña Abdulia, Doña Abdulia Pérez, pues, nosotros ya muy contentos y felices, ahorita solo esperando que, que ella se encuentre, verdad, que ella esté por este lugar, pues, nosotros ya muy contentos llegando a, hacia su casa, verdad, este, esperemos que esté, nosotros, esperemos que nos acompañen hasta el final de, este hermoso video, pues, nosotros ya estamos aquí, en su casa, ya casi, ya casi llegamos, pues, ya nos perdimos aquí, hay caminos para diferentes lados, va, nosotros no sabemos ni por dónde, pero, esperamos que nos acompañen, este, miren, aquí ella muy, ella muy creativa, miren cómo hace sus floreros, verdad, uno sobrevive con lo que Dios le regala a uno, verdad, buenos días, buenos días, buenos días, ah, qué bueno, aquí estamos, pues, el motivo de nuestra amiguita es nada más para, para entregarle unas ayudas, que es un canal que se llama Soy Malacateco, espero les manden los saludos, que ellos, este, les está mandando ayudas a las personas que, que ahorita, este, lo necesitan, como por lo que usted sabe, por la pandemia, sí, pues, entonces, este, usted vive sola o vive con sus hijos o su esposo, no sé, vivo con mis hijos y mi esposo, pero ahorita, como de verdad no hay, este, ganancia, pues, entonces ahorita necesitamos, pues, ayudas de usted. ¿Y su esposo de qué trabaja? De barbechar, de ser leña, de carrera brosa. Ah, ya. Sí. Él no sabe ningún su, su arte, solo nada más de... ¿Y cuántos años tiene usted? Cuarenta y siete. ¿Cuarenta y siete es su esposo? Este, él tiene como cincuenta, creo, o cincuenta, creo, o cincuenta, así, creo. ¿Y cuántos años tiene? Son siete. ¿Siete? Sí, siete. ¿Y ya están grandes o alguno está lejos? Este, pues, ya están grandes. No, aquí están. Trabajan. Trabajan, pero cerca, si no lejos. En fin. ¿Y usted ya ha recibido ayuda de alguien, de alguien más, de otras personas, no? No, ahorita no. No. No, nosotros así, no. Nosotros le vamos a hacer entrega de una bolsa que me manda el canal de Soy Malacateco, que espero ir y le sea de mucha ayuda, porque ya ve cómo está. Así, pues, ahorita como la verdad no podemos ir a trabajar o no podemos ir a ganar en las fincas, porque nosotros en las fincas trabajamos, no en su edad. Pues, gracias que de verdad se acordaron de nosotros y que también lo necesitamos, pues, las ayudas, porque la verdad no podemos ir a trabajar o no podemos ir a, no podemos salir de aquí, pues, porque como está tapada la, la carretera o sea el paso, pues, no podemos trabajar así. Sí, pues, porque también no podemos ir a trabajar, entonces lo necesitamos, de verdad, pero gracias que se acordaron de nosotros, de verdad esas personas que se acordaron de nosotros, pues, pues, que Dios les dé vida y salud, porque la verdad se están esmerando por nosotros, pues, pero les doy las gracias a ustedes y a las personas que viven lejos y que lo manden la ayuda, porque la verdad nosotros lo necesitamos, pues, las cosas. Sí, gracias. Y muchas gracias, y tal vez, como digo yo, nosotros somos pobres, somos, no, no podemos ir a ganar o tenemos niños chiquitos, pues, necesitamos las ayudas. Sí, pues, pues, mire, aquí tenemos la entrega de, de la bolsa de víveres, espero les sea de, de mucha utilidad por lo que se le hace de esta pandemia que nos está afectando, no solo a ustedes, sino a. A todos. A muchas personas que estaban trabajando, se quedaron sin trabajo, pero aquí, aquí se les hace entrega, que espero les sea de mucha utilidad. Ah, bueno, gracias a ustedes y a Dios también y a los que nos mandan. ¿Que nos podrían ayudar? Sí, yo necesito ayuda también, porque la verdad somos pobres, y también le mando un saludo para ellos, porque no hay con qué agradecerles, pero Dios les va a ayudar, así como nos están dando a nosotros, y que muchos saluden, que se cuiden mucho allá también, por el, este, por el, ¿cómo se llama? Por la pandemia. Por la pandemia, por la enfermedad que está ahorita, pues, que Diosito lindo, que los tenga buenos, que los tenga sanos, y que también, que, como digo yo, tal vez ellos se acuerden mejor, pues, se esperen, pero gracias a Dios, que de verdad ellos están mirando por los pobres, gracias, y ustedes también, gracias. Bye. Y este, si nos pueden ayudar con otro poquito después, también lo necesitamos, porque somos pobres, y yo tengo niños chiquitos, también no, no puedo, nosotros nos querían ir para la finca, con mi esposa, y dejaron chiquitir, que como no, no hay paso, entonces, por eso no podemos ir a trabajar, pero, gracias que de verdad ustedes se acordaron de nosotros, y ellos también, que Dios les dé vida y salud, y gracias, gracias de verdad, porque pusieron sus pasos aquí, nosotros se acordaron de nosotros, y nosotros, pues, lo necesitamos, pues, las cositas, porque, a ver, dónde podemos salir a trabajar, y pues, si solamente lo agarramos. Bueno, este, amigos y amigas de Yo Soy Malacatego, pues, no tengo palabras, ¿verdad?, como expresar esto, este, de ver la alegría que ella, que ella tiene ahorita, ¿verdad?, les agradece, pues, como ella dice, ella no les puede pagar, pero, como sabemos, va, y como bien dice que hay un Dios que todo lo ve, entonces, les agradecemos por, por todo, ¿verdad?, por todo lo que han hecho con estas personas, pues, nosotros nos tenemos felices, porque les venimos a dejar, miren, esos víveres a ella, venimos a dejarle, vaya, es doña Obdulia Pérez, es una persona que vive en Sanajabá, ella lucha día a día para poder tener el sustento en su hogar, pues, como todo ser humano, ella, si alguien toca su corazón, pues, ella pide otras ayudas, por si algún ser humano más se quiere unir a la causa, pues, bienvenido, todo, ¿verdad?, entonces nosotros con esas bonitas, con esas bonitas imágenes, va, de felicidad aquí, Jasmine, y todos los que nos acompañan, pues, nos sentimos muy felices, va, de haber podido llegar y cumplir nuestra labor, pues, les dejamos un poquito de lo que ella tiene aquí, ¿verdad?, como todas las personas de aquí, va, contamos con lo que son los arbolitos de durazno, este, ella tiene su, tiene sus florecitas, va, ella tiene sus flores, ella, ella se encarga de, de sembrar todas sus flores, miren, aquí tiene un, un chile que ya está floreciendo, ¿verdad?, ya, ya vemos unos que están, ya, ya vemos unos que ya tienen, miren, aquí tiene su, sus árboles, va, sus matas de guineo, pues, sus duraznos, sus manzanas, y aquí, miren, es donde ella vive, este, para que ustedes conozcan un poquito, este, aquí ella vive, ella tiene hijos, ella tiene su esposo, pero ya como acaban de escuchar que por la pandemia no, no se puede trabajar, entonces, nosotros, pues, muy felices aquí viendo sus, sus flores, va, que ella nos ha permitido poder grabar aquí sus flores, miren cómo, cómo es la, la inteligencia, va, que, miren los floreros que ella tiene aquí, se hacen, hechos a, hechos aquí, ¿verdad?, para, miren, y aquí, ella tiene sus gallinas, ¿verdad?, que habla, todas las gallinas ya, ya están poniendo sus, sus huevos para el almacito, ¿verdad?, entonces, mis amigos, les agradecemos, y esperamos que se suscriban a nuestro canal, que nos ayuden compartiendo, este, dándole like, activando las notificaciones, y no sé si se quiere despedir de ellos, gracias, este, señores, y muchas gracias, y Dios que les bendiga, y, este, que tal vez esperamos otra, como dicen las personas, otras bolsas, solaridades, ¿cómo se llama eso?, y, este, muchas gracias, les agradecemos mucho, y que tal vez, Diosito lindo, que los bendiga, así como se esmeren a, para darnos a nosotros, a los pobres, pues, yo los necesito también, porque tengo niños chiquitos, y tengo una nena que es de una, mi hija, pero, ella está conmigo, y muchas gracias, Dios que les bendiga, y que, muy agradecidos por las cositas que nos mandaron, muchas gracias, tal vez, Dios no los puedo pagar, pero Diosito les va a bendecir, y les va a pagar, gracias. Bueno, amigos, entonces, hemos llegado al final de nuestro video, esperamos, que sigan nuestros videos, hasta un próximo video, feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!